Muy buenas chicos y chicas, un episodio más, episodio 11, me parece, ahora no recuerdo bien, bueno, como veis estoy haciendo aquí un poco de obras en la base ya definitiva, he construido ya las tres forjas, la forja de la base temporal está ya a pleno rendimiento para sacar todo el hierro que hay allí, y aquí lo que estoy haciendo es ya preparar la base para defenderme de las screamer, porque van a venir screamer bastante, van a venir muchas screamer, son tres forjas y claro, esto necesita protección. Bien, después de aquel día del luteo o medio luteo en la City Hub, fui a grabarlo, pero bueno, fue aquello un caos horrible, si recordáis me hice aquí lo que se llama un recto, más o menos por esta zona de aquí, taca 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 taca, que esto estaba rodeado de zonas de bioma quemado, aquí tenemos la Hub City y este es el día 15, es el día que lo he luteado, estamos a día 17, así que tendré que esperar cinco días, si mal no recuerdo, y luego pues aquí viene lo gracioso, después de salir de aquí, por dónde salí más o menos, no, por aquí no era, vale, era por aquí, esto era Hub City, ¿no? cierto, esto es Hub City, cogí por aquí, por aquí me despedí de vosotros en el episodio anterior y luego seguí a esta carretera de aquí hasta esta zona de bioma quemado, claro, medio a la noche, por aquí mi personaje se estaba congelando los huevos, literalmente, luego llegué a esta zona de desierto, que por aquí hay zona muy interesante de luteo, por cierto, y ya aquí dije mira que le den por el culo a este bioma, esta zona de aquí se moría de frío, si me venía aquí, me moría de frío, si me venía aquí, me moría de calor y a todo ese año de los zombies que iban corriendo tras de ti, ah, por cierto, esto es zona de bioma Wasterland, vamos, un berenjenal en el que me he metido yo solo de aupa, por cierto, sí, tendré que venir a la Hub City otra vez, un día de esto, pero quiero dedicarme hoy a la base, para tenerla un poco más adecentada, por aquí hay un silo, si mal no recuerdo, sí, aquí está, este es el silo, este es el silo de misiles, que aquí hay bastantes cosas bonitas, por aquí hay, como se llama, dos cajas de municiones, vamos a pagar la linterna, que ya se ve perfectamente, dos cajas muy bonitas de municiones, y un montón de luz, un montón de cajas de working steve que están esperando en el silo a ser descubiertas, también un montón de partes mecánicas. Más cositas, pues eso, hoy también he estado, como habréis visto, no he subido muchos vídeos, he estado un poco ocupado con temas de banco y demás, un poco todo engorroso, sí, hay que hacerlo, porque si no, pasa el año y vienen los cobros, los cobros que no quiere del mantenimiento de la cuenta, así que mejor quitármelo ya, me lo quito del medio y acabo ya el año entrando bien, sin pérdidas de dinero y sin pérdidas de euros. ¿Qué más cosas nos hace falta? Vamos a comer un poco, porque he vivido que el hambre está empezando a bajar bastante. ¿Qué como yo ahora? Si apenas tengo comida. ¡Menuda puta mierda! Debería de cazar. ¿Debería de cazar bastante? Bueno, debería de cazar y de seguir con la base, pero creo que eso va a ser un poco aburridete. Pero bueno, yo os sigo comentando lo que he ido consiguiendo. Como os dije, monté mi rifle, no es el mejor del mundo, pero mata... Está más o menos preparada para matar a los gorditos. Madre mía, es que esto le queda un montonazo. Esto le queda un montonazo. Pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger la munición. Esto y esto me lo voy a llevar. Y nos vamos a dedicar a romper... Un ratito, un ratito pequeño, no quiero aburrir tampoco. Vamos a romper lo que son las rocas de aquí. Y que me he fijado que son bastante buenas en lo que es dar materiales. A ver, esta es la forja. Vale, sí, tengo tres forjas, como estáis viendo, obviamente. Esta va a ser principalmente para la de hierro. Esta va a ser la del medio para el tema de municiones. Que la he llenado con plomo y brass, como estáis viendo. Y me queda todavía por rellenar cosas. Vamos a hacer un cofre aquí temporal. Es lo suyo, es toraje. Vamos a hacer un par de ellos. Que es lo más barato. Ya luego ya me dedicaré a ponerlo bonito. Con su nombre y demás. Y vamos a guardar todo lo que no necesito. Que es todo esto. Esto se lo voy a necesitar, por si acaso. Voy a beber, me parece que no tengo agua. No tengo Golden T-Rod. Un poco todo putada. Aquí está, vale. Me voy a hacer un cuchillito de caza. Y me voy a dedicar a romper lo que son rocas. Y si veo a un ciervo, pues les disparo con el arco de flecha. No me voy a gastar la munición. Porque no estoy muy bollante de munición de la 762. Además de que es cara. Me voy a dedicar a romper un poco por aquí lo que son las rocas. Y voy consiguiendo ya lo que es plomo, nitrato y carbón. Un poquito, ¿eh? No me voy a dedicar aquí todo el rato. Bien, mientras me dedico a esto, os comento. Entonces, tengo planes. Ya será para el año que viene, por supuesto. Porque de dinero, como he dicho, no estoy muy bollante. Pero sí, intento de ponerme en marcha un servidor. Un servidor de 7 days to die. En teoría, no sé si se puede hacer servidor pirata. No lo sé. Pero, claro, es mucho más sencillo que tengan, que las personas tengan ya el juego comprado, ¿no? Es más sencillo, es más fácil y menos rollo. Y bueno, comento. Actualmente juego con dos personas más. Me parece que ya lo he comentado y si no lo he comentado lo vuelvo a repetir. Juego con dos personas más y... No sé, quiero... Tener un servidor más que nada porque yo pongo el servidor en mi propio ordenador. Y aparte tengo que jugar con este ordenador también. Entonces me gustaría tener un servidor... Mejor dicho, tener un ordenador exclusivamente para meter ese servidor, ¿vale? Un servidor dedicado. Y bueno, lo que necesito ahora es mirarme hardware y ver de forma baratita el mejor procesador, mejor placa base, la RAM... Porque este servidor, bueno, hacer un servidor tirará de RAM y de CPU... Y bueno, y esas cositas, ¿no? Por ahora no sé, no puedo dar fecha. Lo que sí tengo claro es que cuando tenga ya algo tangible lo diré por aquí y lo haré público en el foro del 7daytoday.es... Que es un foro en español, no sé si lo he dicho. Pero sí, es un foro en español, hay allí unas cuantas de personas. Y que, bueno, pues, para darle un poco de ayudita, ¿no? Si veis el vídeo, pues, no estaría mal que le echarais un vistazo y comentéis, opinéis... También allí he puesto yo algún que otro tutorial que tengo en mi canal... Así que estaría bastante guay que le echarais un vistazo y participéis un poco en el foro. Bueno, hay bastantes temas interesantes, ¿eh? También os podéis crear vosotros vuestro tema y preguntar, lo que sea, si sois nuevos o... O ya sois veteranos y queréis compartir vuestra experiencia y demás. Bueno, después de un ratito picando, esto es lo que he encontrado. 200 de nitrato, 80 de carbón y 90 de plomo. Además, un montón de roca, ¿vale? Y 295 de hierro, que eso se van a ir a la forja. El problema, que debería de empezar ya a hacer un pico en condiciones, pienso yo... Porque este pico nada más que me está dando problemas y problemas y problemas y problemas. Porque pica muy despacio. Y porque creo que ya es hora. Es hora de ir cambiando el pico. Bien, lo que voy a hacer es fundir estas piezas, ¿vale? De brass. Y la munición la voy a meter también así, tal cual. ¿Por qué? Porque así me da mucho más brass. ¿De acuerdo? No sé yo si he quedado aquí esperando y que esto funcione ya de una puñetera vez. No tengo aquí el calipe, no. Está allí en la otra base temporal. Esto es un coñazo ahora el tener que trasladar pieza a pieza todo y cada uno de los cacharros que tengo. Espérate, vamos a poner el cuchillo de caza. Vamos a ponerlo aquí, mismamente. ¡Hostia, una screamer! La primera screamer del día. Bueno, pues como veis, la screamer se ve atraída por la forja. No sé, voy a huir un poco porque como me vea va a pegar un berrío interesante. Y me la varía bastante parda. Con suerte, pues se pinchará en los gestos medio reforzados y morirá. Y no pasará absolutamente nada. A ver. Hombre, me ayudaría que te clavaras en los pinchos, por favor. No vayas directamente a mi forja. Eso es, ahí. Clávate un poco. Vale. Y este ciervo lindo. Chup. No ha muerto el hijo de puta. Un poco de carne. Que me hace falta. Bastante. Bien, vamos a buscar más presas. Esta queda fuerte. Esto ya tenía que verlo, ¿no? No. Madre mía. Se va a tirar todo el día. Pues bueno, vamos a buscar un poco de carne fresca. Y dejar que vayan allí todas las exprimas que le dé la gana. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo. Porque es iron rápido. Lo que estaría bien es un nosito. Va, este pico está ya en las últimas. Está muy mal ya este pico. Una gallina no me merece la pena. Prefiero un ciervo. Que me da mucha, mucha más carne. Acabo de encontrar un osito. Sí, ahí veo un culo de oso. Bien, como un oso es peligroso. Lo he vivido en mis propias carnes. Lo que voy a hacer es matarlo desde aquí arriba. Desde la... El cracabuco. Y con suerte... Opa, me he asustado. Un momentito, un momentito, por favor. Vale, tengo a dos personas. Gordy. Oh. Que me ha infectado el hijo de puta. Esta etiqueta. El Gordy no está muerto, de verdad. Ahora sí. Bien, ahora tengo un pequeño problema de infección. También hay más gente por ahí. Perfecto. ¿Qué ha pasado aquí? No, ya va dinero. Va. No importa. Vamos a matar el oso. Para eso vamos a necesitar el rifle de caza. A ver. Es que estos osos... Despediros de este oso porque ya el alfa 16. Vendrá uno más cabrón y más hijo de puta. Opa. A ver, con cuidado. De no caerme. Le estoy dando las chepas. Esto no... Ahí sí. En los borros. Es muy duro. Es muy duro. También el arma hace muy poco daño. Hay que tenerlo en cuenta. Es un... Ahí estamos. Es un arma de calidad naranja. Así que no... Vale. De puta madre. Muy bien. Pierna rota. De puta madre. Esta que le den por culo. Que le hacen por culo que están intentando atracar. Esto es una... Esto es un búnker, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es un búnker. Y no lo he visto. Y no lo he visto, oiga. Pero también hay una casa que tiene un búnker oculto en el pozo. Que está bastante guay. La verdad. Como... Punto para empezar a... A vivir. 10-10. Mira, ahí tengo otro oso. Vamos a hacer ahí una pequeña... Un pequeño rodeo. Y le vamos a darle de chicha. Que no es por nada. Es que es carne. Espero que ahora no se me rompa el pico. Uff. En serio. Este pico ya hay que desecharlo porque no sirve. Señor... Balú. O Bu Balú. Oh, mierda. Se me ha quedado ahí abajo. Vengase para aquí. Vengase para aquí. Hostia, ¿dónde coño está? Ah, que se ha puesto a liarse con el zombi, ¿o dónde? Eh... No sé dónde está el oso ahora. Esto es un problema. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer un sprint. Porque yo ahora tengo un poco de miedo. Y yo no sé dónde está ese oso. Este zombi lo vamos a callar rápidamente. Eso sí le doy, claro. Perfecto. ¿Dónde cojones está el oso? ¿El oso está dentro de la tienda? ¿O se está teletransportado? Osito. La puerta está cerrada. Por ahí no podía entrar. Ni puta idea de dónde ha ido el oso. Vamos al sitio. Vamos arriba. Más seguro. Vamos a joder con la escalera, Dios. Cago en la puta. Ah, mira dónde está el oso. ¿Cómo cojones ha ido hasta ahí tan rápido, tío? A ver. Bueno, también podía darle con el arco. Voy a tardar más años, pero... Voy a tardar más años, pero... Ahí, era lógic. Vale, perfecto. Y ahora le llevamos un dulce, dulce, dulce carne. Y los huesecitos para rechupetearlo luego en casa. Chup. A la mierda. El waterblock. Bueno, 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 bueno. Voy a ver qué puedo hacer. O sea, si es que prácticamente debería de hacerlo ya todo, 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 todo en la forja de allí, de la base ya definitiva. Le tengo que darle un nombre a la base. No sé qué nombre darle. No lo sé todavía muy bien. Bueno. Ya lo dejo yo en los comentarios. Bueno, ¿a quién pretende engañar? Ahora mismo no me ve ni chus. Con ocho visitas ya me estoy dando los dientes. Claro, es lo que tienen los canales pequeñitos como estos. ¡Uh! ¿En serio que todavía estás aquí? Hostia, pues me viene muy mal, ¿eh? Hostia, ya sé dónde estás. No me jodas que has entrado hasta la cocina. Verá. Ya he escuchado otra vez. No, no le he dado. Me acabo de reventar el cerebrito. Vale, una botella de agua. Bueno, pues como decía, es lo que tiene los canales pequeñitos como el mío. Que no lo ve ni su puta madre. Solamente tus amigotes. Que son los que te ayudan. Y tienes que hacerle un poco de difusión, pero... Bah, no tengo mucha gana. Y bueno, sí. Esto es lo que ocurre cuando empiezas a tener demasiadas forjas funcionando todas a la vez. Que se empiezan a venir las screamers. Y te tocan los huevos. Y bastante. Esto va a regalar el juego. Lo que voy a hacer es reforzar esto. Buah. Empieza la fiesta. Un poco coñazo. Prefiero poner esto un poquito mejor. Porque por aquí es donde normalmente pegan los porrazos cuando te empiezas a quedar sin las trampas. No sé qué es mejor así. Y sí, este ya va a ser... A partir de ahora, este va a ser mi pan de cada día. Gritos como estos de desesperación. Por intentar entrar dentro y matarme. Esto es lo que hay de hierro, joder. Dios. Menuda mierda. Ah, no coño, aquí tengo más. Aquí tengo más, sí señor. Pues bueno, eh... Ah, en serio. ¿En serio que has gritado? Claro, ahora comprueba tú si has gritado lo suficiente como para llamar a todos los colegas. No creo que vengas tú solo. No, no creo que haya... ¿Eh? No. No, no le ha dado tiempo. Pues ya lo siento mucho, señorita. Bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo. Sí, sé que es un poco flojo el episodio de hoy. Pero bueno, los habrá mejores. Los habrá mejores y poquito a poquito. Como siempre digo. Nada más, chicos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.